Hola, Juliette Parra, directora de la Secretaría de la Mujer del Departamento de Casanare. Realizan ustedes una importante visita al día de hoy, precisamente en esas ayudas a muchas familias que reciben la solidaridad de la gestora social del Departamento de Casanare, Cielo Barrera, y usted como directora de la Mujer en esas donaciones que realizan con beneficio de algunas empresas en el departamento. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy nos encontramos en el barrio Casiquiari. Estamos haciéndole la visita a Luis Daniel Pérez, un joven de 18 años que a causa de una enfermedad degenerativa tiene en este momento una discapacidad y pues él acudió a nosotros a través de la doctora Cielo Barrera, nuestra gestora social, quien hace esta gestión de estas sillas de ruedas, no solamente estándar, sino sillas de ruedas como esta, una silla de ruedas neurológica que él necesita para lograr pues que lo puedan movilizar aquí en su casa y también para algunas citas médicas. En este momento él no contaba con esta silla de ruedas. Es así como nosotros conocimos el caso y a través de nuestra referente de discapacidad, la doctora Eida, hicimos una visita para saber el caso, para conocerlo y para ver de qué manera le podíamos ayudar y pues la necesidad que él tiene es de esta silla de ruedas neurológica, es así como la doctora Cielo Barrera, pues en nombre de ella hoy estamos acá como gobierno departamental entregando esta silla a este joven que pues como nos comentaba su hermana, era un joven pues que llevaba relativamente una vida normal, que se tenía movilidad y que a partir del año pasado empieza pues a tener unas condiciones distintas de salud y pues al ir al médico pues le comentan que él tiene una enfermedad degenerativa que cada día le hace perder la movilidad. Entonces yo quisiera también que la hermana de pronto nos cuente un poco más también de este caso y pues este tipo de casos son los que ameritan que personas de buen corazón, personas como las que usualmente nos vienen haciendo este tipo de donaciones para nosotros poder llegar a aquellas personas que más lo necesitan a través de esta labor social. ¿Es difícil poder gestionar sillas como estas que son de pues alto costo? Bueno pues la doctora Cielo Barrera ha hecho esta gestión tan importante y ha tocado esos corazones de personas que hacen esta donación para que nosotros podamos llegar a beneficiar a estas personas. Sí, estas sillas de ruedas neurológicas pues tienen un costo más alto que las sillas de ruedas normales, por eso pues hay personas que no les queda fácil acceder a una silla de ruedas de esta y muchas veces pues la EPS no se las da con tanta facilidad por el tema pues que no es fácil poder acceder a este beneficio. Entonces a través de esta gestión que está haciendo nuestra gestora social Cielo Barrera pues podemos llegar a estas familias. Doctora Juliette, esta es una silla terapéutica, hablemos un poquito de las especificaciones, recientemente usted recibieron unas sillas ergonómicas. Sí, esta silla es una silla de ruedas neurológica, pues digamos que a diferencia de una silla de ruedas estándar normal, esta se puede reclinar, esta pues digamos si la persona no puede estar totalmente erguida, se puede levantar, esta por ejemplo ya trae también adaptado una especie de comedor que le sirve pues para que la persona también aquí la puedan atender. ¿Qué más condiciones podemos decir de esta silla? Puede sostener también el cuello, entonces pues es una silla de ruedas que realmente se adapta a las condiciones de la discapacidad que tiene en este momento el joven que hoy estamos visitando. ¿Cuál es la calidad de vida a personas que pues están reducidas precisamente por su estado de salud a una silla de ruedas y también a los familiares en la movilidad? Claro que sí, porque si no fuera por esta silla de ruedas, pues él tendría que estar todo el tiempo postrado en una cama y pues es una persona que hasta ahora tiene 18 años, que ha empezado a perder su movilidad y pues una persona que merece este beneficio y que merece que la familia en este momento también pueda tener unas mejores condiciones para brindarle la mejor calidad de vida a este joven. Doctora Juliet, ¿ustedes clasifican las sillas de ruedas de acuerdo a la necesidad de las personas que hacen esta solicitud y inician la labor de una gestión? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, nosotros generalmente cuando alguien nos pide un apoyo, sea vía correo electrónico que generalmente nos llegan las solicitudes o a veces casos que llegan por redes sociales o que le escriben directamente a la gestora social o a nosotros a través de la Secretaría de la Mujer, lo primero que hacemos es realizar una visita a las personas, a la familia, conocer el caso para saber que efectivamente la silla de ruedas que le vamos a traer les va a servir porque pues no todos los casos son iguales y pues ni tienen la misma necesidad. ¿No es gestionar por gestionar o dar una silla simplemente por cumplir de pronto como en el mandato de un gobierno o como quizás pensarían muchos o se atreven a decir muchas cosas? No, claro que no debemos ser muy responsables porque si le damos la silla de ruedas que no corresponde, por ejemplo en este caso a él le podríamos dar una silla de ruedas estándar, pues no le va a servir porque realmente no cumple con las condiciones que él tiene para que pueda mejorar su movilidad y para que no incremente esa discapacidad. Son muchas las solicitudes que tienen ustedes de silla de ruedas en estos momentos aquí, no solo en Yopal sino en todo Casanare. Claro que sí, son múltiples las solicitudes que nos llegan a diario. Nosotros tratamos de llegar acá a rincón de nuestro departamento, al área rural. Hemos llegado a todas partes pues tratando de brindar un aliciente a estas familias, de a través de este beneficio podamos contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de estos pacientes, sea con discapacidad o también en algunos casos aquellos adultos mayores que por su edad ya no tienen movilidad y también necesitan unos beneficios como estos. ¿Qué uso tiene normalmente en el mercado una silla como esta? ¿No han tomado ustedes de pronto la tarea de indagar o si tienen conocido? Bueno, pues una silla de ruedas de estas puede costar dos millones, tres millones de pesos aproximadamente y pues las estándares digamos si se consiguen un poco más económicas, pero pues eso depende de las condiciones también que tenga la silla de ruedas. Hay sillas de ruedas que se necesitan especiales o en el caso de los bebés, de los niños, unos coches que también son adaptados de manera especial para las condiciones. ¿Cuántas sillas han alcanzado ustedes a entregar de estas neurológicas? Porque siempre escuchamos que a diario ustedes están haciendo pues ese llamado, atendiendo ese llamado a la comunidad. Bueno, pues en lo corrido de este año son casi 100 sillas de ruedas que hemos logrado entregar entre estándar, neurológicas. Cada día pues digamos que nos llegan esas donaciones. La semana pasada la doctora Cielo recibió algunas donaciones de sillas de ruedas estándar de parte de una petrolera y pues el llamado también a través de dar a conocer este tipo de casos es que aquellas personas de buen corazón, instituciones, empresas que se quieran sumar a esta labor social que hace nuestra gestora social Cielo Barrera a través también aquí de la Secretaría de la Mujer, pues lo puedan hacer y bienvenidas todas estas ayudas para que podamos lograr llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Bueno, esta es la información que suministra la doctora Juliette Parra, quien hace entrega el día de hoy en apoyo a un joven de 18 años que prácticamente pues está reducido a una cama por una enfermedad hereditaria y pues que acá también la hermana nos va a contar acerca de esa historia. Ya dijeron, mi hermano pues era un niño normal. Él venía con su retardo mental leve, sin embargo a mediados del año pasado en noviembre presentó ya como muchas caídas y muchas cosas que no eran normal en el diario vivir de él. Al empezar a ir al médico y estas cosas notaron de que él estaba presentando la misma enfermedad que tiene el papá, pero él la tenía un poco más avanzada. Entonces ya pues al traerlo a citas y todo esto, ya lo último fue que él quedaba hospitalizado o se hospitalizaba porque pues ya estaba muy avanzada. Al momento de llevarse, de trasladarlo a Bogotá para que le hicieran la cirugía correspondiente, se tocó mucho la médula y pues esto comprometió a que quedara en ese entonces cuadripléjico o esa era la última versión que tenían los doctores. Luego de eso se trasladó para Yopal, donde estamos residiendo nuevamente y pues está en cama pero con recuperación. Y pues el tener la silla es un beneficio enorme porque es algo que no solo le beneficia, como decían ustedes, a la familia sino solo a él y que es él quien más lo necesita en estos momentos. ¿Ustedes habían tratado de hacer esta gestión con otras personas o simplemente pensaron en Cielo Barrera como gestora social que ayuda a esas causas en el departamento? Se habían tenido como varias opciones, como mi mamá buscando qué vamos a hacer porque pues la silla es bastante cara, no se tienen los medios, mi mamá es madre soltera. Entonces el hecho de que esta ayuda haya llegado por parte de la gestora pues es enorme, nos beneficia a toda la familia y muy agradecidos con todo eso. Conocenos un poquito sobre su hermano, él en qué curso estaba o qué se vio interrumpido por esta enfermedad lamentable. Él estaba cursando, iniciando el grado décimo, estaba finalizando noveno, iniciaba décimo, pero pues con gestión en el colegio también, él gracias a Dios pasó a once, él se graduó con sus compañeros. De hecho a esa noticia le llegó ayer y estaba muy feliz porque el hecho de que no perdió, no se retrasó, es algo grande para él. En cuanto a todo es eso. Y pues sí, no vamos a decidir porque la enfermedad le llegó de un momento a otro y lo que hizo fue desplomarlo de esa parte tan alta en la que estaba y pues está volviéndose a levantar poco a poco. Se le ha hecho demasiado difícil, pero pues con el apoyo de los familiares y todo ahí va. ¿Cómo es ese diario vivir para él y para ustedes como familia, ya después de haberle dado ese dictamen como enfermedad? Bueno, pues el hecho de tenerlo en casa es algo que nadie se cree todavía porque a él lo llegaron a decir, como que le llegaron a decir a mi mamá, usted toma la decisión, lo desconecta o lo deja sufriendo. Pero pues todas estas manos de Dios y él es el único que tiene la última palabra y pues el hecho de tenerlo acá, de estar pudiendo compartir nuevamente con él es un anhelo grandísimo y algo que podemos... Pero vemos que tienen las terapias, tienen la atención de la entidad de salud en estos momentos. Sí, él cuenta en estos momentos con el respaldo de Sermidol de la clínica, él cuenta con enfermeros 24-7, la asistencia de doctores, de fisioterapeutas, entonces él está muy acompañado. ¿En qué caso de Caprezoca? Caprezoca, sí. Es una muestra que Caprezoca sí cumple también con las personas pues que tienen esas necesidades, incluso médico en casa. Sí, pues la lucha, vuelvo a decir, es constante porque la EPS no es un solo paciente el que tiene, sin embargo se ha podido lograr todo y pues sea o no sea las buenas o de buena forma, pero pues el trato que ha tenido es bueno para él. Bueno, esta es el testimonio de la hermana de un joven de 18 años que precisamente se graduó ayer a pesar de tener sus condiciones y pues ya inicia la entrega oficial por parte de la Secretaría de la Mujer a través de la directora de la Casa de la Mujer, la doctora Juliette Parra, quien pues ya se encuentra acá para entregarle a este joven. Hola Daniel, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira, venimos a visitarte. Mira lo que te trajimos. Una sillita para que te puedas movilizar. Para que puedas salir. ¿Estás contento? Sí. Bueno, podemos observar precisamente la felicidad de Daniel a pesar de su situación de salud debido a Albert. Pues precisamente el regalo que trae a esta hora la directora de la Casa de la Mujer, la directora de la Secretaría de la Mujer del Departamento de Casanare, la doctora Juliette Parra, quien ya pues se encuentra acá precisamente acomodando la silla para que Daniel pueda utilizarla. Daniel es un joven de una familia del municipio de Yopal, que pues lamentablemente quedó en este estado debido a una enfermedad congenitiva y que pues una enfermedad hereditaria y que hoy lo mantiene precisamente en este, en esta situación de salud es una silla neurológica especial precisamente para las necesidades que él tiene en este momento. poder tener una mejor posición, una comodidad especial para poder, pues, sobrellevar un poco más cómoda la situación de salud que vive y en la cual permanece por mucho tiempo. Un llamado hizo también la Secretaría de la Mujer, la doctora Juliette Parra, para que más empresas se vinculen a entregas como esta, donaciones como esta, que le permiten mejorar la vida, mejorar, pues, mejores condiciones de vida precisamente para jóvenes o personas que se encuentran reducidas a una cama o en un estado, pues, de difícil condición de salud y que necesitan de sillas como esta, sillas que son demasiado costosas para asumir la familia y que precisamente a través de la gestora social Cielo Barrera del Departamento de Casanare y a través de Juliette Parra, directora de la Secretaría de la Mujer, realizan esa importante gestión para ayudar a familias como esta, familias como las que nos encontramos el día de hoy, que, pues, también esta joven está recibiendo el apoyo de Capresoca EPS en cuanto a sus terapias y todos los servicios médicos que se tienen. Bueno, estaremos más adelante desde otro punto del Departamento de Casanare con mayor información, desde otro punto del municipio de Yopal para llevarles mayor información a ustedes, de los ciudadanos que se conectan precisamente con casanareonline.co y, pues, noticias como estas que son tristes, pero que también tienen un, en un momento de apoyo por parte de las entidades, también son bien recibidas y, pues, las familias se ponen muy alegres de recibir una donación como esta por parte de la gobernación de Casanare a través de la Secretaría de la Mujer.